Comunicación sin emoción Una voz en off con la expresión Y para mí Busco algo que me saque este mareo Busco calor en esa imagen de video Nada, nada personal Nada, nada personal Ella no puede pensar esa aburrida De tanto simular cayó dormida Busco en TV algún mensaje Que entre líneas busco Alguien que sacude a mi cabeza No encuentro nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada especial Oh, oh, oh Sinceramente sería De amor De amor no tocarte Pero es inútil Tu cuerpo es delante Nada, oh, oh Nada, oh, oh Oh, oh, oh Nada, oh, oh Nada especial Oh, oh, oh Nada, oh, oh Nada especial, nada